Cáudalosos ríos corren como sangre por nuestras velas, y verdes pastos cubren la tierra cual vieron sana. No permitiremos que mora en nuestra memoria, nuestra magia, nuestra historia, porque nuestros sueños quieren llegar alto, tan alto como el cóndor surta a los cielos para alcanzar la gloria. Somos un pueblo alegre, unido, lleno de esperanza y regocijo. Somos herederos de los ciclos naturales, ritmos de energía cósmica. Somos este mundo antiguo, somos herencia de nuestras traitas, somos Diablo UMA, y este raiby empieza aquí. Somos el cuerro ankle de sus caballos, Somos el cuerro아아, Amigo, Somos el cuerro, Somos el cuerroller de las leyes. Sonos el cuerro anda, Somo el cuerro entre sus caballos, Somos el cuerro, ¡Gracias! 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 ¡En la camiseta, chica! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!